La vez pasada estábamos viendo como hay dos mundos en lo que en este momento está siendo España. Un mundo es Al-Andalus, todo el esplendor del Califato de Córdoba, toda la belleza, la poesía, la maravilla de esa gran civilización que conoció España en el siglo X. Y ese mundo maravilloso del Califato de Córdoba comparte el suelo de España con otro mundo anterior que es el que eventualmente va a terminar por hundirlo y desaparecer. Entonces hay una parte, digamos, la mayoría de la península va a estar tomada por el Califato de Córdoba pero hay una parte al norte que son los reinos góticos, que es el territorio de la marca y esas dos coexisten, esas dos están juntas, lo que pasa es que la gran mayoría en ese momento la tienen los árabes España es en su mayoría un califato en ese momento. Pero ¿quiénes son los otros? Entonces habíamos hablado de cómo Carlomagno va a hacer un pacto con el Papa en el cual el Papa nombra a Carlomagno emperador. A cambio del nombramiento de emperador, lo que va a hacer Carlomagno es entregarle los territorios que le había quitado a los lombardos que eran unos reinos que habían intentado atacar, el Papa había intentado atacar a Roma entonces Carlomagno lo defendió, lo había defendido su padre, lo defendió Carlomagno y en el momento en que lo defiende Carlomagno queda en la posición de establecer una alianza con el Papa y la alianza que establece es una alianza por medio de la cual esos territorios se los va a dar al Papa y se van a llamar los estados temporales el patrimonio de San Pedro y es un estado temporal y a cambio de eso el Papa reconoce a Carlomagno como emperador y al reconocer a Carlomagno como emperador en ese momento se establece ya de una vez por toda la ruptura con Bizancio porque ahí desconocemos al emperador de Bizancio que es el imperio romano de oriente y se establecen los gérmenes de lo que va a ser después la guerra de la reforma porque es por este poder temporal por este poder temporal que va a tener el papado que muchos siglos más adelante Lutero como miembro de estas comunidades va a protestar y va a surgir la religión protestante entonces ese mundo, el mundo de Carlomagno ese es el mundo propiamente europeo, digamos lo que queda de Europa después de toda la invasión de los reinos bárbaros y esa parte, entonces vamos a establecer un límite entre el mundo de Carlomagno y el mundo de los musulmanes hay un punto donde los musulmanes no suben más no suben más primero porque los trancan por los Pirineos por el clima y bueno porque la expansión va para otro lado o sea lo que tienen todo el oriente entonces pues tampoco no, ahí quedamos hasta ahí ese punto, ahora hay una batalla mítica, fundacional que hablan estos reinos que se opusieron al avance musulmán que es la batalla de Covadonga en los saltos de Covadonga donde Lucho Herrera ganó la etapa ahí, en eso, eso es una batalla fundacional mítica de los reinos godos que dicen que ahí trancaron a los moros a los árabes, los moros es la manera como los españoles los llaman el asunto es que hay un límite entre el mundo musulmán y el mundo de los godos ese límite y el mundo europeo y el mundo de Carlomagno ese límite se llama la marca la marca de España el imperio de Carlomagno tiene dos límites la marca de España y la marca de Austria y la marca de Austria es donde de ahí para adelante empiezan los turcos y la marca de España es donde de ahí para adelante empiezan los árabes del Islam es decir, hay un límite entre el mundo cristiano y el mundo musulmán un límite que se expresa en dos países que son España y Austria entonces, la marca queda en Cataluña los reinos catalanes son los pueblos de la marca esos reinos son francos, son franceses y van a estar a mitad de camino entre Francia y España y siguen a mitad de camino entre Francia y España digamos, esos son reinos autonómicos franis que son mucho más francos y van a quedar allá y hay otros reinos que quedan en la porra digamos, muy al norte en unas escarpadísimas montañas donde eran de muy difícil acceso entonces, el quedar tan al norte y al quedar en un punto tan difícil de acceder va a hacer que durante mucho tiempo se mantengan aislados y en una situación de concentración y densidad de cultura esos son los reinos godos entonces, esos son Galicia, Cantabria y Asturias quedan en la parte norte, 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 allá y quedan allá esos reinos van a estar ahí todo el tiempo entonces, toda la era del Islam esos reinos van a estar allá clavados en el alto de las montañas y toda la era del Islam los catalanes, los pueblos de la marca también van a estar allá todos estos pueblos están simultáneamente y están arrinconados y hay otros pueblos que tienen un origen completamente diferente que no se parecen a nadie que hablan una lengua que solo ellos hablan que son muy antiguos que están allá montados hace más tiempo que cualquiera que son los vascos el pueblo vasco o gascón como le dicen en Francia es un pueblo particular único es una etnia es un pueblo muy antiguo que no participa de los orígenes góticos que tienen los pueblos de Asturias, Cantabria y Galicia ni de los orígenes celtas que tienen los pueblos gallegos ni de los orígenes franis que tienen los pueblos catalanes ellos no se parecen a nadie y simplemente están allá enclavados en el mapa de España entonces estos pueblos tienen una autonomía y una lengua que no la hablan sino ellos que es el euskera ese idioma euskera por ahí hay un dato que más despista que aclarar que dicen que la única raíz como medio parecida a la lengua vasca que es como ellos llaman a la euskera es una lengua que se habla en la parte de en Georgia en la parte de la república de lo que fueron las antiguas repúblicas soviéticas en el Cáucaso pero ese dato más despista que aclarar el asunto es que ellos no me parecen a nadie más son únicos y están allá y son muy muy antiguos y su origen es misterioso realmente nosotros no sabemos desde cuánto hace que esta gente está empotrada por allá en San Sebastián en Donosti en las altas montañas que dan al Golfo de Vizcaya entonces ellos son los vascos los de Vizcaya y eso son en la actualidad quedaron divididos en cinco provincias tres de las cuales quedan en España dos quedan en Francia pero eso es una cosa una sola cosa que se llama el país vasco que en España lo llaman vasco y en Francia lo llaman gascones ellos se aliaron con los diferentes reinos en las diferentes luchas según iban y venían a rato se aliaban con los franceses con tal en todo caso de que el rey al que le sirvieran vasallaje jurara sobre el árbol de Guernica respetar la autonomía vasca esa era la condición siempre ahora en esta época de la España musulmana y de la España gótica ellos nos aparecen con el nombre del reinado de Navarra por eso es que uno no los ve porque así como pues ahí están todos ahí están Alavas están todos los pueblos están Guiposcua está Vizcaya está Alava que son la parte española y está Sube el día que es la parte francesa todo eso pero a nosotros nos aparecen como nombre el reino de Navarra ese reino de Navarra es completamente distinto a los demás combos porque esos tipos son vascos y ellos tienen vasallajes y alían a ratos pero ellos lo que quieren es que le respeten su autonomía y en últimano no siguen queriendo más siguen queriendo eso desde entonces entonces estamos construyendo el mundo que queda por fuera del mundo musulmán porque estos dos mundos van a enfrentarse de una manera terrible y van a terminar por exterminar el mundo árabe entonces están digamos los vascos siguen allá y están como digamos ellos en una ficha independiente ellos se mueven a lo vasco como ellos quieren están los reinos góticos y están los pueblos de la marca que son los pueblos catalanes y ese es el escenario que existe fuera del mundo musulmán ese escenario viene del sacro imperio romano germánico es la expresión europea de la historia de España es el medio evo de la historia de España y es el que está existiendo al mismo tiempo que existe al andaluz el proceso de coexistencia de estos pueblos es de siete siglos y después ya viene el momento en que la correlación de fuerzas cambia y los reinos góticos van a avanzar sobre España entonces cuando uno dice los reinos los godos uno de quien está hablando porque aquí hay como que aclarar eso los germanos que son la mayor cantidad los tribus los pueblos que van a poblar la Europa en el medio evo son básicamente germanos y eslavos y pueblos de la esteta los germanos son un combo enorme hay germanos occidentales que son los francos alamanes sajones suevos anglios lombardos y frisones y hay germanos orientales que son los godos que se dividen en godos y ostrogodos y hay otros que son los vándalos rugios y burgundos o sea es un combo grandísimo de ese combo grandísimo hay unos que son los ostrogodos y los visigodos que habíamos dicho que se llaman según donde se paren que son estos tipos que les cuento que están en Galicia que están en Asturias y que están en Cantabria y los franis los francos que también son germanos pero de otro combo son los pueblos de la marca los pueblos catalanes entonces todos esos pueblos se van a unir en un momento dado y van a tener en un momento dado alianzas contra el pueblo de Al-Andalus y esas alianzas que esos pueblos van a tener contra el pueblo de Al-Andalus es lo que se va a conocer con el nombre de la Reconquista es básicamente de eso se va a tratar ¿por qué Reconquista? porque esta gente estaba ahí antes de la llegada de los musulmanes porque estos pueblos tienen los orígenes romanos y tienen los orígenes de los pueblos góticos que bajaron cuando el Imperio Romano terminó entonces estaban allá y estuvieron allá todo el tiempo pero después van a coger una fuerza inusitada y esa fuerza inusitada que van a coger más adelante es la que se conoce con el nombre de la Reconquista entonces ellos también tienen su imaginario como lo tienen los árabes y también tienen su rollo como lo tienen los árabes y esos rollos en un momento se van a después de haber coexistido durante siglos porque en la época de Alfonso X el Sabio ahí todo el mundo pues podía coexistir los judíos podían coexistir los árabes todos pero esa coexistencia lentamente va a dar paso a unas guerras terribles entre estos dos mundos que se conocerán con el nombre de la Reconquista y que se traducirán en términos prácticos con el fin de Alan Davis Estos pueblos van a tener primero una etapa chéverísima en la que lograron coexistir todos y luego una etapa tenaz en la que se van a agarrar todos contra todos y va a terminar el mundo como se conoció y va a empezar otro distinto resulta que nosotros lo que identificamos como España lo que entendemos como España va a ser la España gótica es el reino de estos godos y el mundo que los godos van a construir después de que terminen con Al-Andalus lo que nosotros conoceremos como España y ellos además como fueron hegemónicos después y lo siguen siendo crearon digamos como la matriz de la España que surgiría como Estado Nacional ellos reinterpretaron la historia y quedó como que los árabes hubieran estado de paso por allá un ratico y eso como en Granada y entonces digamos la historia anterior a los reinos góticos queda casi que perdida en el olvido por toda la influencia cristiana que va a haber después que va a ser lo que va a convertir a España en una nación entonces por eso por la visión cristiana de España por la visión gótica por los mitos fundacionales por la importancia que el cristianismo va a tener en el mundo español lo anterior va a ser digamos minimizado y llevado al olvido entonces bueno se habla de los árabes porque estuvieron mucho tiempo allá y hay muchos rasgos de ellos en toda la arquitectura y en toda España sobre todo en el sur pero toda la etapa y en la parte romana se habla del cristianismo de la llegada del cristianismo a través de Roma pero toda la etapa de Cartago la etapa de los Tartesios de Hércules todo eso queda como metido en el olvido y se habla de España solamente como un pueblo gótico como el resultado de la alianza de los pueblos góticos y de la reconquista para entonces España ya llevaba casi mil años de historia en el momento en que llegan los góticos a generar la nación de lo que va a ser España entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta ellos son mucho más viejos mucho más antiguos y tienen muchas más influencias de las que suelen reconocer porque muchos pueblos pasaron por esas tierras antes de que los góticos crearan lo suyo entonces en los tiempos de la coexistencia entre los árabes judíos y cristianos porque esos pueblos están despoblados también tienen poca población entonces se mezclan con los árabes ahí están mezclados todos con todos todos van creando digamos amalgamas y el predominio es musulmán pero dentro del mundo musulmán también habían claves cristianos y había toda la importantísima presencia judía que es clave ahí también entonces en ese momento hay historias bellas historias de coexistencia que demuestran que aquí hubo una época larga de tolerancia que fue la que le dio al califato de Córdoba su grandeza una historia cuenta que en una ocasión un rey que se llamaba Alfonso quedó en una de esas luchas entre moros y cristianos que se van a dar durante tanto tiempo quedó atrapado y aislado de su ejército en una gruta en esa gruta había un ermitaño y el ermitaño era musulmán entonces el rey estaba muy asustado porque pues estaba desconcertado perdió todo el ejército estaba solo en una gruta y el ermitaño le dijo que tuviera fe que tuviera fe que la fe lo salvaría entonces el otro dice pero voy a tener fe en mi Dios porque no puedo tener fe en Alá y el otro le dice hombre la misma vaina tenga fe son diferentes maneras de llamar a un solo Dios llámelo Alá llámelo Dios tenga fe en esa idea que usted tiene de Dios con el nombre que usted quiera y verá y eventualmente efectivamente este tipo lo van a salvar cuando lo salvan se les ocurre una idea con un rey musulmán de un reino musulmán que se llama Musá Alfonso y Musá se encuentran en un punto equidistante entre los dos reinos y se ponen se hacen un experimento Alfonso se disfraza de musulmán y se va para el reino de Musá y Musá se disfraza de cristiano y se va para el reino de Alfonso y se quedan allá intercambian coronas y no le cuentan a nadie y empiezan a mirar cómo son los reinos entonces empiezan a ver que los otros también son humanos que también creen en un mismo Dios todas las similitudes y las cosas que los unen y se van comentando y se van chismoseando entonces dice oiga pero imagínese que todos los asesores míos tratan de que yo lo ataque a usted y el otro dice los míos también todo el tiempo me envenenan las orejas y todo el mundo todo el tiempo me están echando carreta que para qué en contra suya entonces alimentan contra su reino un miedo que viene del desconocimiento y en el otro lado hacen lo mismo cómo le parece y yo sabiendo cómo son ustedes y ustedes sabiendo cómo son nosotros cómo somos nosotros entonces un día al cabo de un rato del experimento empiezan a darse cuenta que son iguales en muchas cosas y son diferentes en muchas otras entonces el rey cristiano le dice al musulmán ustedes tienen cosas muy chéveres por ejemplo me encanta que no tomen porque eso los hace tremendamente sanos cambio en otras generadas borracheras eso es un camello y el otro le dice ustedes también tienen cosas muy chéveres y es que son son un pueblo digamos son pueblos maravillos independientes y el otro dice bueno pero a mí me gusta el musulmán le dice a mí me gusta la obediencia que tiene mi pueblo y el otro dice a mí me gusta también características de mi pueblo le dice a mí me gusta el suyo pero me siento más cómodo en el mío y el otro le dice igualmente me gusta el suyo pero me siento más cómodo en el mío porque es mi gente entonces ahí es donde cada cual se devuelve para su reino pero se hacen una gran promesa se hacen la promesa que habiéndose conocido habiendo admirado las virtudes del otro y habiendo ratificado las costumbres y la confianza en sus propias culturas ninguno de los dos va a permitir en el futuro que los asesores le envenen en la cabeza y lo apersuadan de atacar al otro pueblo solo porque quieren a través del desconocimiento fomentar la guerra y la intolerancia ahí les cuento esa historia en estas épocas de la vida a ver cómo les queda el ojo entonces resulta que eso todo lo que significa el hacer del otro del desconocido un distinto un enemigo un personaje completamente fantasmagórico y asustador o intentar conocer al otro para poderse relacionar con él en todo lo que los diferencia tanto como en lo que los une esa es la historia del rey Fernando y Musa el rey musulmán que nos cuenta que también hubo intercambio espiritual y político y grandes aprendizajes en los tiempos que corrían de Al-Ándalus y del mundo gótico entonces eso son historias de convivencia pero después esto se va complicando y se va complicando porque el mundo musulmán va a entrar en una crisis muy fuerte en la medida en que los turcos están agarrados al otro lado de la marca los turcos están agarrados contra los austríacos y esa pelea es una pelea muy dura lo que va a hacer que en el momento en que los reinos godos empiecen a atacar al Ándalus nadie puede ayudar al Islam del califato de Córdoba todo el mundo está ocupado al otro lado la importancia del mundo musulmán se juega en Viena se juega en Austria ya no se está jugando en España estos quedan solitos por su propia cuenta y al quedar solitos por su propia cuenta dependen de su propia capacidad para defenderse entonces esas guerras duran siglos y los godos tienen digamos los reinos góticos los reinos estos reinos de Castilla de Cantabria estos reinos de Cantabria y de Galicia estos pueblos tienen su propio imaginario y su propio imaginario está basado en un mito fundacional un mito fundacional es un mito tan importante que todo el mundo se refiere a él para tomarse como nación y como pueblo el mito fundacional de donde ellos se agarran para de donde ellos se prenden para tener toda su identidad es el camino de Santiago de Compostela el camino la ruta de Santiago y las peregrinaciones son una cosa muy muy importante porque es lo que va a dar como toda la idea Santiago queda en la parte norte de España en la Galicia ese era el reino que antes fue Celta allí en estos reinos que quedan los enclaves queda Santiago entonces la historia de Santiago que es tan importante porque de ahí es como de donde emana el mundo Santiago todos los pueblos tienen digamos los pueblos que fueron cristianizados tienen un personaje que llevó el cristianismo a esas tierras en Irlanda fue San Patricio en Escocia fue San Andrews y se cuenta de San George como el primer Adalid que llevó el cristianismo entonces resulta que el personaje el equivalente a San Patricio en Irlanda y a San Andrews en Escocia es Santiago para los españoles Santiago pidió como con su mayor devoción pidió ir a llevar la fe a Hispania en los tiempos romanos porque Hispania era el confín del imperio en ese momento era una para entonces todavía era una tierra agreste desde el punto de vista romano antes de que fuera totalmente conquistada y era una tierra que ofrecía un reto muy grande a la fe Santiago llega a España y lleva al cristianismo a España así dice la leyenda lleva al cristianismo a España y va a regresar y cuando regresa a Jerusalén en Jerusalén va a haber una revuelta de las que había en ese momento y sigue habiendo ahora y lo van a decapitar entonces los amigos de él lo van a llevar de nuevo los amigos lo recogen y lo guardan y empieza la leyenda entonces dice que estaban en la pues se había ido al punto más alejado la Hispania y todo eso y luego el tipo llega y es decapitado en Jerusalén por orden de Herodes el Grande en el año 44 entonces se llama Santiago el Mayor y este hombre va a tener una cantidad lo que va a pasar con su cadáver porque al tipo lo llegan y lo meten en un cajón lo que va a pasar con su cadáver es lo que estimula la historia de la leyenda y es lo que vamos a ver después de la pausa una vez que había sido decapitado Santiago sus hermanos sus amigos digamos toda la gente que estaba con él lo llevan lo meten en un cajón y lo meten en un gran sarcófago de piedra y lo llevan a las orillas del Mediterráneo donde lo arrojan porque el tipo era un pescador entonces era digamos la idea era que lo devolvieran al mar que él tanto había querido esto es un sarcófago de piedra y de pronto se dan cuenta que el sarcófago no se hunde sino que flotaba entonces inmediatamente se lanzaron al agua nadaban hacia él se le subieron encima y empezaron a andar detrás de él encima de él y empezaron a ver un milagro impresionante y era que se comportaba como si fuera una embarcación perfectamente ligera como si fuera una balsita y este como si la mano de Dios lo dirigiera entonces cuenta la leyenda que empezó a moverse y que ellos se acomodaron encima del sarcófago así como pudieron y empezaron a seguirlo y entonces surcó la velocidad de las olas y empezó a moverse hacia occidente en un solo día atravesó el Mediterráneo pasó al estrecho de Gibraltar bordeó la costa portuguesa y llegó hasta las hasta las costas gallegas y al pasar enfrente del río de la Rosa en ese momento cuando estaba al borde que un caballo estaba en el acantilado y se arrojó al agua con todo y jinete y el sarcófago se detuvo el caballo nadó hacia él los dos discípulos lo ayudaron a subir lo cubrieron y descubrieron que había que el hombre que estaba en el caballo estaba lleno de conchas entonces al ver al hombre lleno de conchas dijeron esto es una señal y el jinete tampoco podía explicarle lo que había pasado él tampoco entendía nada eso es una señal del cielo significa que llegamos al término del viaje y sentían como una risa dentro del sarcófago y entonces llegaron al monte de Ira Flavia en ese momento que hoy se llama el monte Padrón allí desembarcaron y había un pequeño templo de Júpiter entonces lo destruyeron lo hicieron añicos y decidieron colocar allí en donde estaba el antiguo templo de Júpiter decidieron colocar el cadáver pues el sepulcro cierto el sepulcro del apóstol de Santiago y cuando llegaban a hacer eso en ese momento llegó la dueña de esas tierras la dueña de ese monte que era Luparia y esta mujer inmediatamente los ordenó encarcelar y después los llevó para allá para otro lado y entonces ellos tenían y ellos volvieron después donde habían dejado el sarcófago cuando lograron huir y esta vez ella los volvió a castigar y ordenó que los llevaran al monte Ilicino porque allí estaban los toros más bravos y los dragones más tenaces entonces los llevaron allá para que fueran devorados por las bestias pero los toros se amansaron y los dragones también y todo el mundo bien todos frescos ahí entonces esta mujer cuando le contaron que la sola presencia de estos acompañantes había domado la furia de los toros entonces ella dijo no esto es muy serio entonces ella regresa donde ellos se convierte a la fe cristiana y jura propagarla y protegerla entonces los toros se unen a ellos y arrastran el sarcófago hacia el lugar donde ellos habían elegido y lo ponen allá en el punto donde se va a hacer más adelante la iglesia de San Antonio de Padua y allá se construye un sepulcro lo más de lindo con mármol y es depositado el cuerpo con la cabeza del apóstol entonces tiempo después Anastasio y Teodoro que eran los hombres que habían llevado hasta allá el sepulcro murieron y fueron enterrados con él cada uno a su lado luego pasó el tiempo pasaron las guerras se perdió el sepulcro porque originalmente lo que Santiago había hecho cuando llegó a la Hispania era instaurar la devoción a la Virgen del Pilar por eso ya todo el mundo se llama Pilar y después cuando estos llegan con el cadáver y todo y después de toda esa travesía hacen el sepulcro mueren y van a ser enterrados cada uno al lado y lado pasa el tiempo nadie se vuelve a acordar de eso pasa el tiempo esto es muy anterior esto es en tiempos romanos esto es muy anterior a la llegada del Islam luego va a llegar el Islam el sepulcro se va a cubrir de un bosque espeso nadie lo va a ver inclusive consideran como un milagro el hecho de que nadie haya visto haya pasado desapercibido a todo el tiempo de los musulmanes la presencia que estaba allá cuando de pronto en el año 813 imagínese tanto tiempo después porque esto era en las épocas romanas entonces unos cinco siglos después el obispo Edelmiro tuvo una visión vio que una estrella en el cielo se clavaba sobre un campo y se detenía sobre él al campo donde se detenía la estrella lo llamó el campo de la estela que después se llamaría Compostela es Santiago de Compostela entonces allá donde la estrella se detuvo el tipo cavó y pin descubrió el sepulcro ahí estaba el sepulcro entonces empezó el milagro entonces el primer milagro inmediatamente después de que descubrieron el sepulcro fue que en el año 834 hubo una batalla que se llamaba la batalla de Clavijo y después de atravesar los sueños el rey Ramiro primero apareció en el campo de batalla sobre un caballo blanco y derrotó a los moros entonces ahí empieza el mito de Santiago y se habla de cómo ese camino que lleva hacia el sepulcro está escrito en la vía láctea hay una estrella en la vía láctea una constelación que es la que está mostrando la ruta Santiago en los cielos entonces esto se vuelve un lugar de peregrinación importantísima y empiezan a llegar ahí desde todas partes porque estas son las épocas de las peregrinaciones entonces hay rutas cuatro grandes rutas de los francos que son Flandes las Islas Británicas Canterbury que es un sitio importantísimo de peregrinación San Patricio hay tours que vienen desde Francia desde Orleans desde Pugatier y en Orleans buscando a la doncella de Orleans que sería buena de arco hay otras que van pasando por donde Roldán esas rutas hay muchas rutas de peregrinación porque las peregrinaciones son muy importantes en esta época van hacia Roma van hacia Santiago van hacia Jerusalén cuando después una rebelión de una de una fracción chiquita Fatimí en Egipto tranque las rutas hacia Jerusalén entonces quedarán como sitios de peregrinación solamente Santiago y Roma y para reconquistar esa tierra que no puede ser abordada desde Occidente es que se van a hacer las cruzadas y esa es la razón por la cual se van a digamos a partir de la cual se van a enfrentar estos pueblos franis y todos estos pueblos góticos con el mundo musulmana quienes ellos llamarán sarracenos entonces el camino de Santiago es absolutamente protagónico en esta historia y el camino de Santiago son las rutas que usted coge viniendo desde Francia pasando por Aragón por San Sebastián por Santander por Santillana por Gijón por La Coruña hasta llegar a Santiago esa es una ruta hay varias y hay otras rutas que van también que vienen desde Francia que van pasando por Lograño que van pasando por Formacia que van pasando por Astorga y que van a llegar a Santiago y la gente todavía hace esto y cada vez más el camino de Santiago hoy por hoy tiene una vigencia histórica impresionante y se habla de que a usted lo va a intentar tentar el diablo cuando empiece la ruta al camino de Santiago y ahora en las épocas modernas Pablo Coelho escribió un libro sobre el camino de Santiago que revivió toda la fe la peregrinación entonces este camino es el mito fundacional a partir de la cual los reinos góticos se van a digamos se van a fijar el propósito de expulsar a los musulmanes de la península es a partir del camino de Santiago y más adelante va a haber una iglesia allá y más adelante va a haber una orden militar una orden sacerdotal militar encargada de cuidar y custodiar el sepulcro que son los caballeros de la orden de Santiago y esos caballeros de la orden de Santiago de Campostela los encargados de vigilar y salvaguardar el sepulcro de la post de Santiago son los que van a dar origen también a las órdenes militares en España también paralelo a las peregrinaciones una cosa son los peregrinos y otra cosa son los órdenes militares que están custodiando los lugares santos esas órdenes militares son muy importantes porque después con eso es que van a armar los ejércitos de lo que va a ser en el futuro de España entonces a partir de Santiago y de la ruta de Santiago los reinos góticos estos de Galicia de Asturias y de Cantabria van a empezar lo que se llamará la reconquista y esa va a ser un periodo muy largo muy muy largo y ese periodo va a tener muchas vicisitudes ahí hay cualquier cantidad de reyes que Alfonso que Sancho una cantidad de reyes pero resulta que hay una cosa que es verdaderamente inmortal y lo que es verdaderamente inmortal es la literatura de todos los reyes de todos los caballeros de todos los personajes que estuvieron involucrados en esta en lo que se conoce como la reconquista la memoria de los pueblos conserva uno por encima de todos Don Rodrigo Ruy Díaz de Vivar el Cid campeador entonces ¿por qué lo conserva? porque hay una novela que se llama El Cantar del Mio Cid y ahí en El Cantar del Mio Cid quedó consegrada la épica la epopeya de la reconquista y este hombre es el que el que simboliza eso entonces el asunto es que este tipo estaba de capa caída con el rey Fernando todos los reyes se llaman Fernando y los que no se llaman Alfonso entonces estaba con el rey Alfonso estaba de capa caída y necesitaba hacer méritos con él eso en todas las épocas se necesita hacer méritos con él hacer puntos entonces una manera de hacer méritos con el rey con el rey Alfonso era reconquistar tierras moras ir a las tierras moras y hacerse una conquista bien buena pero el tipo no tenía billete no tenía un duro no tenía nada se fue donde los judíos que controlaban la banca y les pidió un préstamo cuantioso en los siguientes condiciones le dijo que él llevaba unos tesoros cogió un poco de baúles los llenó de piedras piedras del camino los llenó de piedras y los amarró y fue y le dijo a los judíos que esos baúles estaban cargados de tesoros inmensos y riquísimos y fantásticos que eran lo que él ponía en garantía del préstamo que les estaba solicitando pero que la condición era que no los podían abrir en un año y que cuando él regresara en un año él pagaba absolutamente todo lo que le habían prestado y dejaba en garantía los baúles y los baúles no tenían sino piedras entonces con el billete que le dieron que era una cantidad la banca judía digamos todos los prestamistas entonces él se va y empieza las campañas contra los moros entonces están dentro de este espectro de la reconquista y dentro de toda esta fiebre de fe que hay detrás de la reconquista y que desde el punto de vista de la gesta y de la epopeya se ve como una cruzada como un acto de la fe desde el punto de vista de los resultados finales esto será la destrucción de todo el mundo musulmán y serán los actos de intolerancia más tenaces que uno se puede imaginar esto se va a poner gravísimo pero aquí estamos cantándole a la epopeya porque la epopeya fue la que registró la literatura después vamos a ver los resultados finales de esto entonces el asunto es que el tipo va y conquista ciudades moras que era lo que se usaba en la época para ganar el favor de los reyes cristianos y va a conquistar las ciudades moras y después llega a ver cómo le va con el préstamo que hizo entonces vamos a ver ahorita cuando el tipo llega cómo es que va a responder y cómo es que va a plantear la palabra que empeñó con piedras a cambio de tesoro entonces al cabo de la a cabo de un año de todas las conquistas de las tierras moras don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar el circampeador se consigue todo el billete que le prestaron y regresa donde el rey con la gloria de las conquistas de las ciudades moras donde los judíos con la totalidad del billete que le prestaron y más y ahí todo el mundo cumple la palabra los judíos no abrieron en un año los baúles tal como se habían comprometido el circampeador retorna todo el billete que le habían prestado tal como se había comprometido y el rey le devuelve su favor que había dicho que le devolvía su favor si digamos si hacía todo esto entonces él puede ver al amor de su vida y el amor de su vida es doña Jimena doña Jimena la más bonita la más preciosa no él moría por doña Jimena la traga con doña Jimena es absoluta además aquí se va formando todo el ideal caballeresco todo lo que va a ser ese ideal de una dama noble y mítica por la cual ellos se enfrentan a todo entonces doña Jimena es su esposa con ella tiene tres hijas las tres hijas las va a casar con tres infantes de alta cuna que se conocen como los infantes de Carrión pero los infantes de Carrión eran nobles eran ricos eran de alta cuna todo lo que usted quiera pero tenían un defecto fatal en estas épocas tan bélicas eran cobardes eso es un defecto en todas las épocas de la historia pero en esta era grave entonces el Cid se burlaba porque los manes eran absolutamente cobardes y entonces por las burlas ellos se vengaron ultrajando a las hijas del Cid y dejándolas abandonadas a que las comieran las fieras pero ellas fueron salvadas por los hombres del Cid y esa amarga historia marca también la tristeza del corazón del Cid por la forma como los infantes de Carrión se burlaron del honor de sus hijas a raíz del hecho de que todo el mundo los llamara cobardes el Cid crea todo un espectro de lo que va a ser la reconquista y la reconquista se vuelve el imaginario más importante de lo que va a ser la nación española entonces eso a medida que van avanzando los grupos los pueblos góticos estos pueblos los pueblos góticos como hemos dicho esos son pueblos unos son los de Galicia son los de son los de los de Asturias y son los de Cantabria y otros son los pueblos de la marca son distintos pero a la hora del té los dos se van a juntar y van a empezar todo lo que es la etapa de la reconquista y a medida que se van expandiendo los reinos andaluces que ya estaban fragmentados y ya estaban en decadencia ya había pasado ya estaban en la época de los taifas y ya habían pasado los almorávides entonces empiezan a contraerse y empiezan a contraerse hasta que llega un momento en que básicamente van a quedar en Granada y en Córdoba ya toda la parte de Badajoz de Toledo todo eso ya los van sacando de ahí y a medida que los van sacando esa expulsión que va a llegar a ser total y que va a terminar después con la toma de Granada esa expulsión van a sacar primero a los moros digamos los van a ir sacando porque de eso se trata toda la guerra y es en esta época que empiezan esas acepciones en el lenguaje de Matamoros por ejemplo o cuando se habla de peligro o cuando se habla de alguien frente al cual no se debe hablar se dice que hay moros en la costa todo eso son expresiones de las guerras de la reconquista inclusive en Cuba hoy por hoy hay un plato que se come en toda Cuba en toda Cuba que se llama moros y cristianos que es un arroz blanco y unos frijoles negros pequeños se llaman moros y cristianos quedan en nuestra lengua hay mucha memoria de esta época los van sacando a ellos más adelante expulsarán a los judíos y la expulsión de los judíos separditas va a ser una cosa terrible 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 entonces van a expulsar a los árabes y los van a expulsar a punto de batallas y resulta que los árabes ellos venían de alguna parte ellos venían de Arabia así que cuando fueron expulsados regresaron al mundo de donde venían cuando hicieron lo mismo con nosotros no teníamos a donde regresar porque nosotros solo existíamos en América entonces cuando llegaron y destruyeron a los aztecas a los incas mucho tiempo más adelante no había una donde ni un de donde donde pudieran regresar estos pueblos fueron arrasados los árabes regresaron de donde venían y lograron seguir su historia de una u otra manera no fue nuestro caso entonces todo ese mundo se va a cristianizar y todas las órdenes religiosas se van a poner a servicio de estas guerras de la reconquista y todo el esplendor de Córdoba va a desaparecer y la civilización que ellos expulsan de España es una de las civilizaciones más eximias que el mundo haya conocido y los judíos sefarditas que después vamos a ver cómo y de qué manera los expulsan eran la intelectualidad más granada y más inspirada de estos tiempos y es sobre la intolerancia y es sobre el exterminio del otro sobre la persecución al musulmán sobre la manera como le van a quitar sus tierras su heredad su casa es sobre la expulsión después a los judíos sefarditas que a eso le vamos a dedicar su capítulo también la manera como los van a perseguir como los van a obligar a cristianizarse a cambiarse el nombre a cambiar los hábitos a abrigar una sola religión y una sola fe que no va a ser compartida no puede no va a compartir nada con nadie que se va a generar el mundo gótico de lo que hoy es España entonces una parte muere el mundo de Al-Andalus y el mundo sefardí y otra nacerá el mundo gótico va totalmente a completar la conquista de la península hasta la caída de Granada ya la caída de Granada marcará el fin de toda esta etapa y ese mundo queda atrás donde queda queda en arquitectura queda en el lenguaje queda en la música queda en las calles y en las paredes está escrito sobre las calles de España pero el mundo de Al-Andalus el hermoso mundo de las grandes fuentes el mundo de la medicina porque es que esta gente tenía una cultura científica que se va a perder tenía una cultura del trabajo que se va a perder y el ideal caballeresco son estos personajes románticos pero parasitarios porque viven de matar dragones y halagar doncellas y todo el sistema de regadío que conocían los árabes se va con ellos y todo el sistema de trabajo y organización que conocían los judíos se va con ellos y quedan son estos modelos del sit campeador estos héroes guerreros y románticos contradictorios leales intolerantes devotos que tienen toda clase de contradicciones y características los que van a crear la España que va a venir por nosotros entonces de todo eso tenemos acá entonces resulta que el mundo de Al-Andalus se va a acabar y se va a acabar en medio de la guerra y se acaba toda la belleza y se acaba todo el esplendor de una cultura que hizo posible los antecedentes del renacimiento europeo de una cultura que conoció el alombrado público de una cultura que conoció grandes avances en la medicina y en la matemática todo eso se pierde se va y es expulsado con ellos y viene el otro mundo entonces eso eso va a hacer que el destino de España sea completamente distinto al que fue anteriormente y eso establece una ruptura una ruptura profunda entre toda la primera historia de España que hemos visto en esos mil años hasta aquí con la España gótica que va a surgir de aquí en adelante esta España gótica va a consolidarse y va a tomarse todo hasta llegar a ser casi toda ella Castilla y más adelante es alrededor de los reyes de Castilla y Aragón que se va a sellar el fin de la reconquista y va a empezar lo que es el imperio español la formación de España como nación la iglesia como bastión la España que conocemos va a surgir de aquí entonces nosotros vamos a ver después qué pasó con los judíos cefarditas cómo fue la saga de su persecución que tan terrible fue cómo se va a consolidar esta España cómo los reyes van a crear este reino católico y cómo España se va a volver una potencia imperial de primer orden después de las ruinas del gran mundo de Córdoba entonces desde las historias románticas del Cid Campeador desde el ejercicio de tolerancia y sabiduría de Musá y el rey Alfonso desde los campos de Alándalus desde los reinos góticos desde Cantabria y desde Vizcaya desde los imaginarios que se van formando por los caminos de la ruta de Santiago y desde las tierras de Vizcaya para todos feliz domingo